Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Bueno, tras las huellas de la historia, se ha trasladado hasta la comunidad de la Unión de San Pedro. Hay una persona con la cual yo he tenido muchos lazos de amistad y esto data de los años, bastantes años, por cierto, 60 años, 60, sí, con mi buen amigo José Ramón Chacón. Y ahorita lo van a ver ustedes ya en cámaras, este extraordinario funcionario de la Municipalidad de Pérez Celedón, de la Fuerza Pública, también la Guardia Rural, ¿verdad? Bueno, así es que para mí, Chaconcito, es un verdadero placer saludarlo. Igualmente, don Franklin, un placer para mí. Y créame, créame que, pues, me place grandemente porque nunca me había olvidado de usted. Decía que, ¿dónde estará Chaconcito? Hasta que en una oportunidad reciente me encontré a su hijo y digo, yo tengo que ir a hablar con Chaconcito y, pues, bienvenido. ¿Dónde nace don José Ramón? Para ir poquito a poco adentrándonos en la conversación. ¿Dónde nace? ¿Dónde comencé a respirar, sí? Sí, ¿dónde comenzó a respirar? Porque, bien. Yo nací exactamente en los bajos de San Andrés de León Cortés en ese tiempo. Ajá. Ahí pasé la mayor parte de mi juventud trabajando en una finca que teníamos, una finca grande. Y ahí me dediqué a andar con mi papá desde los cinco años. Por eso, por eso es que yo el arte coordinario no lo manejo porque nunca, nunca practiqué ese tipo de trabajo. Y desde que tenía los cinco años yo ya volaba un poquito de cuchillo. Trabajaba con un cuchillo y tengo mis heridas también ahí en los pies y tengo cicatrices en esa historia. Y resulta que ahí se trabaja con café, con maíz, con frijoles y algunas otras cosas. Pero esos son los principales productos que se sacan ahí en esa zona. Todas las zonas de Los Santos, pero nosotros específicamente en los bajos de San Andrés. Ahí comencé a aprender a regar frijoles. Fíjate que ya mi tata, él estaba, bueno no estaba viejo, él estaba joven. Pero para regar los frijoles hay que acarrilar el terreno, el monte, el portal o para hacer como hileras de unos dos metros de ancho. ¿Y cuántos años tenía? Cinco. ¿Cinco años? Sí. Mi tata me decía, mire, aprenda y tire los frijoles solo para arriba, para arriba, para arriba. Si los tira así, le caen en montonados y no sirve para nada eso. Pero eran puntillas que él me hacía para irme enseñando. Y resulta que esas partecillas que yo regaba salían muy bonitos, muy bien regaditos y todo eso. Y ahí comenzó mi tata a decir yo, voy a dedicarme yo a hacer carriles y usted a regar. Y los peoncitos que conseguíamos a trabajar, a cortar el monte, bien cortadito, bien bajito. Y a las once de la mañana ya afilaban bien los cuchillos y ya mi tata me afilaba el mío, cuchillito pequeñito. Y dije, usted me va a picotear esta partecita nada más. Nosotros vamos para acá. Porque había espinas. Había una mora que es natural. Con unos garfios así grandísimos. Y había que ir tirando palos para ir pasando. Porque sin zapatos, en esos años no había nada. Y ahí resulta que voy agarrando una gran fama de mi alma. Me hice un frijolar yo solo, en ratos, en las tardes. Como un espejo, dijo yo que era. Lo cogí así, angustico, pero lo fui subiendo, subiendo, un plancito muy lindo. Y se fue emocionando y le fue gustando. Y van saliendo esos frijoles como puestos con la mano. Y entonces ya la gente iba a ver. Los vecinos. Vamos a ver dónde está el frijolador de... A mí me decían Pepito. Ajá. De Pepito. Y ya, si no estaba mi tata, mi mamá iba. Y le decía, este es el famoso frijolador que él tiene. Y se quedaban viéndolo, lo revisaban bien. Pero nadie le ayudó. No, no, no. Le decía ella, no, no. Yo le daba un puñillo de frijoles y se venía. Y yo ni me daba cuenta yo de qué estaba haciendo. Bueno, es cierto que cogí fama. Y ya entonces ya llegaba un señor que iba a regar frijoles. Y le decía, Rafael, préstame a Pepillo. Y a ese no me decía Pepito, sino a Pepillo. Y dice, para que me regue los frijoles. Qué chavalillo, más galleta. Y me decía a mí, ¿qué? ¿Usted quiere ir usted? Le dije, si me manda yo voy. Y así sucesivamente me fui pasando el tiempo. Yo ya comencé a sembrar café de mi cuenta. Y iba con mi papá a San Miguel a vender a nonas y huevos. Ya al tiempo, ya yo tenía ocho años y mi hermana tenía unos siete. Y nos convertimos en comerciantes. Una alforjona me la metía yo aquí. Y llevábamos las hojitas listas. Y llegamos a una casa y le decíamos, señora, ¿tiene huevos? Sí, sí hay. ¿No nos puede vender? Sí, ¿a cómo? Dice, ay, ay. Quince huevos por un peso. Oiga, quince huevos por un peso. Y traía un palangano así. Y ya comenzábamos a arrollarlos ahí. Nosotros rapidito, rapidito. Yo hacía las tamuguitas y ya amarraba. Y pasábamos a la otra casa y tenía otra palanganada. Y así sucesivamente llenábamos un alforjón. Y la vía fea yo porque era que pesada. Ya agarrábamos para mi tata. Teníamos un caballillo y bajábamos las... Los compraban para revenderlos. Ah, sí. Sí, sí, sí. Pero ahora verá. Sí, sí. Y analfabetas todos nosotros. Sin saber nada de escuela. Y mi tata ya no sabía leer tampoco. Pero era chispa. Fíjese que comprábamos esos huevos a quince por un peso. Y se iba a él y en la avenida central los vendía a cuatro por peso. Oiga la ganancia que se hacía. Claro. Y ahí, así los estaban vendiendo. Digamos que usted estaba vendiendo ahí también huevos. Y usted y yo, cualquiera. Sí, sí, sí. Él se fijaba y se paraba a ver a cómo los estaba vendiendo usted y usted. Y entonces ya se paraba por allá. Y llegaba la señora. ¿Cómo tiene los huevos? Vea señora, vea qué huevo. Es un huevo de gallina criolla. Decía ella. Vea. A cuatro por peso es un regalo. Y los traigo de larguísimo. Ah, bueno, está bien. Y vendía tres, cuatro pesos ahí. Y rapidito vendía los huevos. Ya se iba al mercado y compraba cositas para llegar para la casa. Y nos venía, se venía con la yeguilla. Más adelante, cuando ya íbamos surgiendo, ya teníamos cafecito y teníamos un cañalito. Y había mucha montaña todavía de un árbol que se llama encina. Yo creo que usted lo conoce. Es muy parecido al roble. Sí, sí. Muy buena madera. Comenzamos a hacer carbón. Carboneras. Para llevar a San Miguel otra vez. Entonces ya dejamos de comprar huevos. Era mejor hacer carbón. ¿De veras? Ah, sí, porque hacíamos un hoyo que echaba unos 30 sacos. Eso se echaba en sacos, ¿verdad? Cortábamos la madera con hacha. A pura hacha, no había cierra. No había nada de eso. Y en ocho o diez días pasaba el juego por ese hoyo de carbonera. Y tres días después ya la estábamos sacando. 30 saquitos. Y ya cargábamos la carreta. Le metíamos 13 sacos a la carreta. Y los huecitos eran buenos. Y en un viaje de eso me dice mi tata. Yo lo voy a llevar hacia San Miguel. Para que conozca ahí. Le digo, pero ¿cómo voy a caminar yo tanto? Y le digo, no, 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 usted va en carreta. Le digo, bien, pero va llena. Ah, eso no importa. Usted se monta en arriba, en entre los sacos. Y yo lo marro con mecates para que no se caiga. Ya me la tiraba riquísimo ahí. Un día los huecos caminando, la carreta brincando. ¿Con ocho años? Ya tenía entre ocho o nueve años. Ya, sí, sí, ya estaba más. Ya estaba más, más eso. Ya lo que hiciera que me devolvía. Cuando me percataba, estaba allá en San Miguel. Sí. Y eso es largo, viera que largo. Esas rutas le voy a decir, vea, está los Bajos de San Andrés, Frailes. Ya por ahí usted ya va conociendo eso. Ya usted conoce ahí. Frailes, Santelena, El Huarco. Y esas vueltas. Y después Río Conejo. Y suba, y suba, y salíamos arriba al alto de... Que coge o no para... Puede coger para San Ignacio de la costa o para... ¿Cómo se llama ahí? Bajando antes... Que habían habido muchas inundaciones para acá de Desamparados. El pueblo ese, Acerrí. 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 Ya llegábamos ahí a Acerrí. Y nos metíamos por una vereda que había ahí. Y a San Miguel porque ahí estaba una carbonera. Carbonera ya es un edificio grandísimo donde llegan todos los señores con el carbón. Y lo tiran ahí. Para darle a uno los sacos. Como en una tolva grandísima. Y ya los clientes llegan por otro lado. Y él tiene una palanca ahí. Si quiere un saco, mete el saco y le jala la palanca y se lo llena. O si quiere un cuartillo, un cuartillo. El hombre comercializaba muy bien el jabón. Entonces... Andía y me llevó y me gustó. Qué bonito. Y ya había salido yo del monte. Porque yo era arisco. Y era que... Echando un poquito para atrás la historia... Cuando ya había cafetales, yo tenía como unos 7, 8 años. Pero remontado. Lo que llamo uno remontado. Como un gato remontado. Y me quedaba viendo yo así por debajo. Tiro y pago. Yo salía y veía el caminillo. Y a veces sí veía yo que... Y me metía. Mamá, mamá. Alguien viene ahí y le agarraba de las enaguas. Asustad y pico. Porque ahí no llegaba nadie. Era rarísimo. Sí, sí. Y aparece... Y ya llegaba la señora. Buenos días, doña Dominga. ¿Cómo amaneció? ¿Y qué le pasa? Es así me decía Pepito. ¿Qué le pasa a Pepito que está agarrado con...? Es que es mañoso que es, decía ella. No es decir que era que me daba miedo, seguro. Es que me avisó y ya él está admirado y que usted viene. Ay, bueno, doña Dominga, mire. Yo vengo a rezar el rosario. Pero... Y lo vamos a rezar ya. Porque tengo como... Hay muchos compromisos. Ella era una rezadora de primera. Tengo que ir de Julana y en de Zutana. Y está largo. Y dice, mamá, está bien, está bien. Ya le estaba la mesita y perejé una candela. Y se cuadraban a rezar. Y yo rezando también. Y yo gozaba porque después de que se iba la señora, le dije, mamá, qué susto me pegó esa señora. Pero ya ve que ella no hace nada. Es buena gente. Buena gente. Y así me fui llevando la vida. Ya cuando hubo caña. Ese paso de la venta de huevos, luego el carbón, ¿se ganaba bien? Ah, sí, 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 claro. Era porque ya el carbóncito tenía un preciocito... O sea... Como de 2.80 al saco. Pero es que era plata. Era dinero, sí. Eso era plata. Claro. Antes de los 10 años, imagínese, ya vendía huevos, ya vendía carbón. Sí. Y luego, ¿qué sí? Y ya sabía hacerlo. Y ya sabía hacerlo. Hacelo era lo más que sabía yo. Prácticamente la 20 de carbón la hacía mi tata. Él la... Llegaba y le decía al señor, mira, te traigo pura posta. Le decía él. Pero en carbones así, grandes, bien buenos. Y vengo de muy largo, mano. Échame una maneta. Un 5, un 10 más. ¿Por qué te paraste ahí y ya no pasa? Ay, qué viejo este para llorar, decía el dueño. Sí, sí. No, no, hay algo le hago, ahorita. Espérese a ver. Y a veces le echaba una peseta. Más. Y ahí, una peseta y ya era... Era bastante plata. Claro, sí. Y ahí con un... Fíjese que con un 10, iba en una pulpería y se pedía un fresco. Como este vaso, así, grande. De sirope, que llaman sirope. Y un tostel y le devolvían un 5, vuelto. Y salía todo eso por un 5. Un 5. 5 centavos. Es que ahora uno ve en 5 y vos tal vez cómo ve nada. Sí, sí, sí. Sí, eso no sirve para nada. Y cuando ya comenzamos a producir cañita, había una parte de la finca de nosotros y de una hermana de él, que era... Se llamaba el despeñadero. Entonces mi tata tenía el cañal algo cerca de ese despeñadero. Entonces ponía a cortar caña y yo a jalar. Y la íbamos acomodando con los cohollos para adelante, en el despeñadero le metíamos una calza por debajo. Y cuando ya teníamos la tarea, que ya me decía mi tata, ya me salen 30 tamuguitas de dulce de eso. Metía un mecate por los cohollos y con una gasa socava bien dura. Y así uno... Y aparte de eso, yo buscaba un palo y le volaba a torcedor. Y quedaba eso como una linga. Un mecate bueno. Un mecate bueno. Y lo amarraba bien ahí. Y ya con una palanca comenzaba uno a moverlo, a moverlo. Y ya se comenzaba a ir. Y cuando arrancaba, oiga, viera que estruendo hacía eso. Eran como unos 150 metros. Bajaba eso y caía en un potrero. Y caía al potrero y eran llano. Y se iba así, como 5 o 6 metros. Según el fuerrón que llevaba. Ya nosotros bajábamos, soltábamos eso, cortábamos el cohollo, cargábamos la carreta y al trapiche. Se concedió. Déjeme hacer una pausa comercial y ya regresamos. Estamos en el programa Tras las Dueñas de la Historia. Tras las Huellas de la Historia Continuamos en este programa Tras las Dueñas de la Historia conversando con don José Ramón Chacón, nuestro querido Chaconcito. Bueno, oye, pero es un hombre de armas tomar desde muy joven. Así es. Huevos que la venta de carbón y ahora cuéntenos del dulce. Sí, esa cuestión yo se la agradecí mucho a mi papá porque yo logré todo, todo lo que tenía que lograr gracias a ese empeño que yo tuve con él. Y era un hombre de carácter. Valoré la vida. Y era un hombre de carácter. Sí, ah, sí, mi tata era de carácter, sí, valiente, valiente, trabajador. De vez en cuando se echaba su tapicito, pero no, no, como para almorzar. El peinado para atrás. Sí, exactamente. Entonces ya despuntábamos la caña, le quitamos el cogollo, y ahí la tía mía, hermana de mi tata, tenía unas vaquitas y le caían pélulas, el montón de cogollo. Ahí se ponían a comer hasta que se querían reventar comiendo cogollo y caña. Ahí cargábamos y teníamos que pasar un río solo piedras lleno de piedras con los bueyes cargados de la cadeta cargada de caña y la llevamos al trapiche y ya poníamos los bueyes a moler y al final del día teníamos una tarea ya concluida, ya nada más de arrollar las tapitas de dulce. Eso se echa en unos moldes de madera que van así uno tras de otro en un tuco. Se llenan, se coge uno la miel con un guacal y echa ahí y corta con la paleta en pareja y si sobra echa aquí. Pero eso es rápido, dele rápido, rápido y quince minutos después le da usted vuelta y se salen las tapas solas y tres, cuatro minutos después ya está oriado y ya se puede arrollar y de todo. Bueno, ya teníamos dulce para un mes, dos meses y ahí para eso y teníamos una vaquita para la leche en una hectárea la manejábamos porque esa zona donde nosotros estábamos era escasa de agua, escasa, escasa. Entonces había que estarla pastoreando, había que llevarla a otros lados de una hora y eso me tocaba a mí llevar esa vaca a una parte que la llamaban el murciélago porque había mucho calinguero y le gustaba la vaca en hora y media o dos horas ya la traía yo para la hectárea donde ella estaba pero así a reventar llegaba y se metía ahí a rumiar teníamos la lechita ¿el dulce lo vendían? No ¿no? No, porque es que éramos seis Ah, eran seis Era una familia de seis eso fuimos nosotros Sí, señor Nosotros fuimos dos mujeres y cuatro hombres y en estos momentos está el 50% apenas ya se han muerto tres Entonces este ya concluido ese paso ahí de que ya teníamos el 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 dulce para para el gasto de más de un mes lo ponían al humo para que se pusiera bien bueno bien duro entonces quedaba un tiempito también para ayudarle a un amigo ¿para ayudarle a un amigo? Sí entonces ya nos íbamos a trabajar con él y y lo que hacían era que canjeábamos entonces él le decía Rafael ¿qué te hace falta en la casa? ¿tenés frijoles? ya yo creo que ya casi no hay bueno ya voy a pagarte con frijoles y a y a Pepe también ¿y qué le daban ustedes? ¿qué canjeaban? ¿ah? ¿qué canjeaban? el trabajo ah en lugar del del jornal ya daba eso sí, sí otro día nos daba cubases tenía un cubasal en una parte fría y eran muy ricos los cubases y ya nos daban un poco cubases y ya teníamos frijoles y cubases ahí y y la leche se la comprábamos a él pero al fin el sábado le pagaba y le decía papá pagate la leche ahí no esta la voy a regalar para qué para botarla aquí más bien más bien si cuando quieren llevar más vienen a llevar más de sólo una vaca que tenía no él sí tenía más él sí tenía más sí ya él sí tenía sí porque las vacas no dan leche todo el tiempo parejo es un periodo cuando ya se se habilitan sí ya hay que parar ahí nueve meses que no hay leche sí 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 bueno ya avanzábamos avanzábamos y como yo nosotros estábamos como en el final de la guerra de la primera guerra mundial estábamos sufriendo una crisis tremenda yo de carajillo de carajillo papá conseguía sacos de manta y lo sacudían bien y así que lo sacudían bien lo lavaban y le cortaban las puntas digamos al saco le cortaban esta punta aquí y esta esa punta aquí y un hueco aquí al centro y y se lo metían a uno y ese era ese era el pantalón y la camisa andaba uno chingo ahí casi chingo todos pero todas las familias eran así porque todos parecían el mismo mal de pobreza sí bueno recuerdo que un tiro fuimos a frailes y ya tenía Pepe Figuero ya un poco como un sector una tienda ahí y vendía mezclilla y mamá tenía una maquinita de vuelta con la mano y sonaba como como que como una cerradirillo ahí tacataca 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 así entonces dice mi mamá yo creo que yo puedo hacerle unos pantalones a usted y con una tira de 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 plátano ese era el centímetro una tira para medirme de la cintura a los tobillos y entonces cogía la tela y y le hacía un nudillo ahí y cogía la ponía aquí hasta aquí 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 le echaba la tijera y después calculaba para hacer las piernas y mira qué clase de pantalones hacía pero ya gracias a Dios ella tenía voluntad entonces se fajó y hizo el pantalón dice no pues yo puedo hacer la camisa también para Pepe y ya ya era que ya venía diciembre oiga qué estreno me estaba haciendo una camisa de de mezclilla y un pantalón de mezclilla del mismo color y y venía la la fiesta de los portales hijo de mi alma y llegaba usted a un portal de esos y claro que había gente de otras latitudes que ya andaba mucho mejor que uno claro claro pero uno se metía ahí y ahí llegaba usted y se encontraba seis ocho barriles de de chicha pero parada de sacar guaro para sacar guaro y ahí todo el mundo se embarcaba se mandaba al primer vaso y le dije ay qué rica que está esta chicha y se mandaba al otro y cuando cuando tenía tres adentro caían patas arriba brava la chicha raro una chicha de ahí eso eso no es ni chicha es guarapo lo que se llama guarapo sí o sea la verdadera chicha sí eso chispea sí sí cuando ella está parando cuando está comenzando a trabajar son salen borbollones de abajo sí del fermento sí ya cuando para usted ve solo chispitas lo que tira eh eh ya yo estrenando ese vestido ya yo hasta me 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 emborraché con dos vasos de esos ajá y hijo de mi alma me costó llegar a la casa que bueno fatal y en el 55 eh que hicimos un gran esfuerzo y y conseguimos un hacer un acueducto eh que la casa de nosotros quedaba un poquito más alta digamos que quedaba como aquí y este era el naciente entonces el rancho el rancho que teníamos estaba arriba y ya había que empajarlo y había que repararlo mucho dice mi papá es mejor hacerla aquí eh hacer una casita aquí y ya estaba saliendo un zinc que se llama zinc de aluminio livianitico lo más rico pero buen zinc ajá pero muy delicado eso sí suave entonces hicimos ese esfuerzo y logramos llegarle agua a la casa casi que a nivel casi casi era no tenía fuerza nada nada pero hicimos una pila grande y como era permanente el agua pues la pila se llenó rápido entonces mi mamá sacaba la agua y ya le quedaba una pura casa y para ella era una bendición porque ir a traer agua todos los días a esa esa parte y al agua ropa no era jugando y ya bueno qué dicha ya superamos ese 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 problema y se va viniendo eso lo lo terminamos en el 55 como en el mes de de febrero en octubre se viene el famoso temporal del 55 tal vez estoy yo hablando no no nunca le he contado nada no este no había nacido usted no había nacido no y nos va despedazando todo el trabajo se vino un peña a las congadas y agarró la naciente y todo lo que había ahí para coger el agua y ese temporal fue fue largo larguísimo sí es que nosotros como no había nada de meteorología todo el mundo le llamaba a esos temporales pero eso nos vivimos los mismos famosos huracanes que en esos tiempos saber de un huracán eso era mentira bueno lo cierto es que dice mi tata ahora sí me agüebé ahora sí ya no voy a vivir más aquí en Pérez y León en en San Andrés dice mamá ¿qué vamos a hacer? dice yo voy a ir a Limón a búscame en la finca porque nosotros sabíamos que el vecino que estaba más arriba estaba en otras condiciones tenía tenía platilla y él compraba la finca con toda seguridad y tenía un montón de hijos eran como unos 14 hijos que tenía y se va yendo para Limón y anduvo por Guápiles y por de un montón de pueblos ahí que hay antes de llegar a Limón él no fue puramente a la ciudad no fue pero la gente le decía vea señor si usted viene de un tipo de terreno así aquí usted se va a huevar rapidito porque aquí se inunda todo esto estos en tiempos de lluvia esta caraja es pura pura agua y dice mi tatillo vi eso llanitico lo más bonito voy a hacer una pausa comercial de Chaconcito y ya regresamos a este programa tras las huellas de la historia de la historia de la historia Tras las huellas de la historia Continuamos conversando con José Ramón Chacón En este programa Tras las huellas de la historia Bueno, se fue su papá a ver que conseguía Limón Exactamente Y le salieron con la historia de que ahí Mejor se quedara donde estaba Y iba obstinado porque se veía perdida Y le hablan de eso Que va Entonces se viene Se viene y llega a la casa ¿Cómo le fue? Mal No encontré nada Todo lo que hay ahí se inunda Es lindísimo, es planitico todo Como para jugar bolas está bonito Pero en los tiempos de lluvia Ahí se pasan penalidades grandes No, mejor no Voy papeles Y va llegando un amigo de nosotros A San Andrés Se llamaba Marco Antonio Calderón Y Y ya le contó Mi tata la historia Y dice Ay, Rafael Fíjate que yo tengo esa finca que vos querés ¿Cómo que usted la tiene? Sí, yo tengo esa finca Estoy comisionado para venderla Es una finca Es una finca linda Viera Es una finca No es plana Pero tampoco es así Como parada No Es una finca Perfecta Para lo que usted la quiere ¿Y a dónde queda? Dice En San Ramón Norte San Ramón Norte Buscando para el lado de la S Cuando esos eran territorios que no estaban muy fraccionados Y ya Dice Ay ¿Cuándo te vas vos? Dice No, no Yo mañana voy para Pérez Ya Pues me voy con vos Para ver esa finca Y se viene Y ahí fíjate que está A medio kilómetro de la carretera Ahí de la S Al medio kilómetro Ya está en la finca Uno Esa finca de nosotros Bueno, ya ahora no es mía nada Es de los hermanos míos A medio kilómetro estaba ya ahí Una finca grande Y Apta para todo Para agricultura Y para café Para caña Una finca pareja Y Dice Dice Hagamos una cosa Voy a hablar con el señor Se llama Odilio Rivera El dueño de la finca Y le voy a pedir un plazo De De 10 días Para yo Ya fijar el trato Porque ya habían hablado algo del trato La señora En San Andrés Pero no habían vendido allá No habíamos vendido Pero sí La La señora El asunto era que si queríamos vender Que se la vendiéramos a ellos Sí No se la vendan a otra persona Nosotros la compramos Entonces ya se fue mi trato Otra vez para San Andrés Y buscó a la señora Se llamaba Vitalina Vadilla Y Y le dice Doña Vitalina ¿Usted está interesada todavía en la finca mía? Sí, sí Claro, claro, claro ¿Cómo piensa pagármela? ¿Al contado o a pagos? No hombre, al contado nadie compra nada Es a pagos y chiquitico Le dijo él Ella Porque si ya Si no, no te la puedo pagar Y Eso sí ¿Cuánto más va a cobrar? Dice Mi tata Es que ya yo pienso que esta finca vale 80.000 colones regaladas Ah, no 80.000 es mucha plata Te voy a dar 65.000 A 5.000 por año Le doy 5 ya Y 5.000 todos los años Si Dios quiere Y ya Dice Mi tata Es la abuela Pero ya Aquí Él sabía cuánto le costaba la finca aquí Aquí le iba a costar 45 Le iba a quedar práctica Sí, claro Y igual a 5.000 A 5.000 A 5.000 Por año Por mes Ah, por mes Por mes, por año Por año Por año Entonces Le dice él Ya hay vitilina Déjense la finca Vamos, donde hay un abogado Para darle la escritura Y Y me da los pagarés Y Y se fueron Un día un tintero Nadie abogado Era un tintero Qué bien Y dice Y ahí Y hacen el trato Y Le da el cerro De De ¿Cómo se llama? Y ahí se me vio el documento ese Pagaré El pagaré El pagaré Y los 5.000 Y me dice mi tata Bueno Voy otra vez Para Pérez Ya A que me dé la escritura A pagarle los 5 millones Y usted prepárese Porque apenas vengo yo Usted se tiene que ir Para Pérez Porque nosotros Porque nosotros no podemos ir Antes de mayo De aquí Porque Hay que ir sacando esto Poco a poco Y ir aguardando allá arriba De un amigo Que él tenía en Frailes Y después conseguir un camión Costaba un montón También Y bueno Todas esas cosas Él las programó Más o menos Con 3 meses De holgura Para él Trabajar bien No dejar nada Botado Y me vengo yo Para Pérez Ya llego ahí A la S Y me busco La familia Vargas Y llego Y ya la saludo A la señora Y al señor Y Y me dice ¿Qué se le ofrece? Digo Vea Es que yo soy hijo De un señor Que estuvo aquí Hace unos días Y que él Dice que Habló con ustedes Y que ustedes Me van a A suministrar Los alimentos Y que él paga Ah sí, sí, sí Don Rafael Dice Se llama don Rafael ¿Verdad? Sí, sí, sí Ese señor es Digo Yo vengo a estar aquí Lo que falta De febrero Marzo Abril Y en mayo Ya Ya estamos todos aquí Ah está bien Está bien Entonces Me voy a volar El cuchillo A la finca Ya Como si fuera nosotros Y póngale a trabajar Ahí un potrerillo Que había Medio Medio Sucio Ahí Lo chapié Y me puse A pear un breñón Y Iba lo más Tranquilo Y volando El eurito Cuando Destapo Un culebrón Bueno Una Fue Pucha Tinada Ajá Viera que susto Me mandé Porque Por allá Ande nosotros No 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 Salía Lo que salía Era una culebrilla Que le decían Es una culebrilla Verde Que no es Dañina Pero si De vez en cuando Aparecían a cascabel Pero la cascabel Le avisa a uno Cuando ella se enoja Hace Ajá Con el rabillo Ajá Que suenan los cascabeles Dicen Allá en San Andrés Ya no hay nada Eso Y fue mi alma Y le mando Un machetazo Y me la voy Apiando La Esa culebra Y ya me Cozó miedo Ya son las once Voy a Voy a Vamala para arriba Para ver si la señora La conoce La dueña De la finca Todavía estaban ahí Ellos Claro Y también el que nos vendió Había rescatado Ahí un tiempo Para salir Y Ya la se quedó bien Y le dije Vea Vea muchacho Esa culebra Es Venenosa Ciento por ciento Eso se llama Tiznada Le dicen Tiznada Dijo Ay hijo de mi alma Por dicha que la había Tiempo Y no hizo ningún Efecto Ella estaba como Vuviendo Me la pide La hice como En tres tucos Sí Hijo de mi alma Y ya Me dice Tenga cuidado Nada más Aquí no hay muchas No hay muchas Porque casi nadie Encuentra culebras de esas Pero sí hay Tenga cuidado Y Y ahí me fui Quedando Quedando Y Ya Llegó mi tata Con todos Todas las cosas Y Y Ya Nos instalamos Y Comenzamos a sacar Guaro Usted sabe Me hice un barril De tablas Tablas de este ancho Un cuadrado Como este alto Con las tablas paradas Y Porque me decía Leónel ¿Usted sabe sacar guaro? Le digo Exactamente sacar No Pero sí he visto sacando Porque mi tata Sí sacaba guarito Esa era otra Entradita Que había Porque la La gente Llegaba Y le decía ¿Cuántas botellas Tienes? Hay como Unas 30 Ahí Y se Todas se las llevaba Y Y Viera que Caía tamaño Puntillo Prata Uno Viene con ese problema Y Comenzamos a Echarle A sacar guarito Y Y Y Comienza la gente A emborracharse La de la S Y Parte de ahí De la piedra Y Hijo de puti Que ya las viejillas Se chivean Y nos echan A sus guardas Y Un día Un día voy a volar cuchillo Como a las 5 y media de la mañana Me levanto Y Y Y agarro Para el corte Que llevaba yo Cuando me topo Un guarda Y Y ¿Para dónde va? Le digo A volar cuchillo Ahí Al corte Me dice Hoy no va a poder trabajar ¿Por qué? Usted está detenido ya Y Devuélvase conmigo Y Ya llegó a la casa Y Y Esa novedad Y El guarda ahí Con nosotros Y Nunca nos había pasado eso Cuando al rato Va llegando La del resto Como 8 o 9 Ya se para él En el corredor Y Le dice Usted Agarra Esta zanja Usted Agarra ahí Usted va A aquella montaña Y Y Distribuyó Todos los policías En En Por partes Cuando encuentren La fábrica Le decía Cuando encuentren Pegan dos tiros Al aire Yo voy a estar Muy atento A donde suenan Los tiros Para 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 ir A buscarlos Llegar a la saca Aguaron Sí Todas las sacas Y ahí Eran como Las 10 Y las 11 Y nada No sonaban tiros De nada Cuando ya Tenían un tiempo Limitado Para eso Eso sí A tal hora Paran Y se vienen Para acá Y ya Cuando van llegando Todos Ahí Pero El chaval Que se quedó Cuidándonos Nosotros Nos agarró Un balón Pero sin guaro Pero que Olía guaro Y teníamos Varios Adentro En una En un departamentillo Pero no los había visto Era uno Que se había quedado Afuera Y lo decomisa Sí Esto es puro Contrabando Hijo La práctica Y dice Mamá Señor ¿Usted toma café? Sí Claro Y buena falta Que me está haciendo Ah pues Pase adelante Pase adelante Y a la sala Va Y le sirve un café Bien caliente Para que Para que No se los pudiera Tomar muy rápido Y unos huevos Pateados Y Y Y a la vez Sale por Al puro frente De él Sale con un jarrito Haciendo que Y sabe que llevaba En el jarrito Canfín Y llega Y le echa Al Al que tenía De comisado Un poquito Canfín Y se mete Al cuartillo Y pum Y pum Y pum A todos Puro puro Canfín Y entra otra vez Haciendo que Había café De ella Y cuando Llegan todos Los policías Y les dice Él Ya hay nada No hay ni señas No 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 Aquí Aquí este hombre No saca guaro Quien sabe A donde será Que lo saca Porque aquí No hay señas Por ningún lado Ni caminillos Ni nada 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 Y dice Pero yo tengo Un litro Un galón De comisado De veras Le dicen Los otros policías Y a donde lo tiene Este 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 es Pero está vacío No no Es que tiene Olor a alcohol Olor a Contrabando Y ya le hacen Contrabando Contrabando Se tapabose usted Vuela Y ya Ay hijo Mi alma Dice Que señora Más astuta Que sabe Y fue ella Y fue ella Porque este muchacho No ha salido de aquí Don Rafael Ahí está conmigo La que Ya me Me invitó A tomar café Y De feria Me lo dio Calientísimo Y huevitos picados Que bien me cayeron Riquísimos Pero vea la torta Que me hizo Ella fue Y le dice Chavalo Y aquí No hay nada Que reclamar Porque usted Le dio la oportunidad Que hiciera eso Ella no lo hizo La fuerza No hubo Violencia No hubo nada Vámonos Y si vinieron Y le dice Le dice a papá Teníamos una La sala Y ahí Como Era el campo Había Y había puesto Unas varillas Y había Amarrar Las mazorcas Una con otra La tusa Todo Un maizalito Así Ahí colgándolo Más rico Y se queda Viéndolo Y dice Qué lástima Don Rafael Usted es un Agricultor bueno Pero usted va a ir A parar la cárcel Porque Me atrevo A decirle Que lo vamos Lo vamos a agarrar A usted lo agarramos Porque usted está Sacando guaro Todas las evidencias Que hay Fuera de aquí Es que usted Tiene una fábrica Igual Y dice Papá bueno Y ahí Si me agarra Me agarra Pero quizá Cuando será Porque yo no tengo Nada Déjeme hacer una pausa Comercial Don Checoncito Y ya regresamos A este programa Tras las huellas De la historia De la historia Tras las huellas de la historia Continuamos en este programa Tras las huellas de la historia Ya en la parte final De esta interesante conversación Con don José Ramón Chacón Chaconcito Riquísima su historia Excelente, buenísima Ya en el cantón de Pérez Ah bueno, se me quedaba un datito por ahí Usted no hizo la primaria No la pude hacer Debido, me imagino Que antes era trabajar o trabajar Y ayudar a la casa Muy largo, la escuela quedaba muy largo Pero hay algo interesante Este es su bachillerato Sí Podríamos hacerle una tomita aquí Porque a eso iba Usted sacó No fue a la primaria Sí, claro Y sabe por qué fui Bueno, nada más Así resumido Sí, sí Este, ¿por qué? Este, déjenme nada más enseñar Este era Este es el bachillerato Este es mi bachillerato ¿Hizo la primaria en qué escuela? Sí, como rápidamente Para que el tiempo nos... Entonces, como yo me metí a la municipalidad A trabajar Y fijo Le dije a la dueña Esta es la oportunidad Para yo poder Dejar de ser Analfabeto Como lo soy Hasta el día de hoy ¿A dónde estudió? ¿A dónde hizo la primaria? La 12 de marzo La 12 de marzo Muy bien Luego, este... El bachillerato Lo sacó en el liceo nocturno En el liceo nocturno Estamos observando Así, bachiller en letras Sí Habían dos carreras Sí, ciencias y letras Sí, yo cogí letras Porque a mí me gusta mucho leer Y me gusta la historia Y para la matemática soy... Dice Ministerio de Educación Pública Liceo nocturno El Pérez Celedón Bachiller en letras José Ramón Chacon Sánchez Y ahora, antes de la entrevista Le decía que Firmado esto por el director Del liceo José Antonio Valverde De grata memoria Excelente profesor Y licenciado Muy, muy, muy Muy connotado Sí, demasiado, demasiado Sí Luego, este... Se metió a la municipalidad Bueno, aquí está Esto es suyo Es el mío, sí Universidad de Costa Rica Vamos a ver, Alan Si me hacen el gran favor Y ya Esto es de la Universidad De Costa Rica Vean qué interesante Universidad de Costa Rica Facultad de Medicina José Ramón Chacon Curso y aprobó Las asignaturas Del programa De tecnología médica Establecido por la Facultad de Medicina De... Se le extiende El presente diploma De técnico En saneamiento Ambiental Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 19 del mes De abril De 1974 Pasa a la municipalidad Voy a hablar otra vez ahí Mire usted ¿Por qué? ¿Y sabe por qué? Porque yo he tenido Esa convicción De que uno debe cumplir Con lo que dicen Ajá A mí me mandaron Bajo una... ¿Cómo se llama eso? Un compromiso Con la Muni Le vamos a pagar Todo a usted Para que vaya Porque es una necesidad Tener que impedecerle A una persona Digamos Capacitada Para eso Claro Y eso sí Tiene que estar Siete años más Si usted quiere irse Para un ministerio De salud Tiene que aportarle A la A la A la empresa A la empresa Claro Siete años Claro Fue un gasto Durante Casi tres años Tú y yo Casi casi Tiene que ser Retribuido Claro Pues viera quebra Boceto Sí Yo Este papel Contiene un montón De información Que yo recibí Claro Enorme Y muy buena Y Muy aplicable Al campo Y no pude No fue posible No me quiso ayudar El doctor Muñoz El doctor Muñoz Yo Hubo un Un momento En que fui en contra De él No peleándome con él Sino políticamente Sí, correcto Y iba saliendo Juancito De De diputado Y ya quería Metese él Y nosotros Consideramos que el partido Es Es del pueblo Y para el pueblo Y que Tanto derecho Tiene usted Como usted Y como todos Pero liberacionista Liberacionista Yo en ese momento Era liberacionista Sí, señor Y nosotros queríamos Que fuera Milton Milton Fonseca Palma Seda Claro Ese iba a ser Podría ser un diputado Muy Sí, claro Pero Don Milton Era más seguro Más Vivo que nosotros Porque Negociaron arriba En el copete Y para que el doctor Fuera El El Candidato diputado El diputado Pero saliendo No más Juan Entraba a él Le ofrecieron La presidencia Municipal Y Ayer Yo que Estando él En la municipalidad Podía dar el paso Más fácil A la asamblea Sí, correcto Y no fue Y no fue así Correcto ¿Cuánto Estuvo usted En este departamento En la municipalidad Trabajando Mucho tiempo Sí Después de que saqué esto Ya era Ya yo era el dueño Del departamento Antes fue un comodillo Ok Sí Porque usted estuvo ahí a cargo De este departamento Ah, sí Así, sí Sí, sí Estamos hablando De 1974 Por ahí Sí Yo le servía A la municipalidad Como Ya Con ese departamento Más La inspección Del ganado Como unos ocho años Ocho, diez años Sí, correcto Más o menos Técnico en saneamiento ambiental En la municipalidad De Pérez Celodón Ahí Yo lo recuerdo Yo lo recuerdo a usted Cuando yo lo llegaba A entrevistar ¿Usted se acuerda? Hace años, ¿verdad? Pues estaba usted Estaba Este era Este era Un 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 reportero Un reportero Sí, sí Correcto Y fue mi alma ahí Y hay una anécdota ahí Que yo la Yo la recuerdo Como si fuera hoy Pero no la digo No Usted se acuerda Yo me acuerdo La tonta que se acuerda Usted con Golaño Sí Bueno Bueno, anécdota Viera lo que es este señor Este cabrón Dice Bueno, pero hay algo Importantísimo También de Chaconcito Hacia Para Para ir entrándole a esto Hacia 1978 Bueno, por efecto de la política Que le dice el gobierno Y su plan de apoyo A la pequeña empresa familiar Incursionó en el campo comercial Instaló una pequeña Fábrica de jabón Ay, sí, sí Y fundó un negocio Que con el tiempo Floreció Apareció en el medio Comercial general La jabonería San Isidro Situada en Villaligia Cuéntenos así Rápidamente esto Usted se acuerda Usted se acuerda Para comenzar con la casa Sí Con la casa del jabón Era la que estaba 25 metros Hablaba abajo De Lins Sí, sí, sí Famosa La casa del jabón Decía el maestro rural ¿Se acuerda? El maestro rural En la casa del jabón El que no cae Resbala Decía el vacilante Hacienda de México Sí, sí, sí Y la fábrica La hice No fue Iniciativa mía La pura y santa verdad No Fue un señor Que vino a hacer la caldera Al matadero Porque estaba muy mala Y entonces Desde la primera entrada Chocó con Juan Césped Ya Juan era El ejecutivo El ejecutivo Y me dice Me dice Juan Chocón Asociate con ese Y le mentó hasta la madre Porque no quiero ni verlo Aquí presente Todo lo que le ocupa Se lo das Pero eso sí Que no hable conmigo Es que Juan era caprichoso Sí Y ahí en efecto Y comienzo a trabajar Con él Y yo me decía Mira Que ocupo esto Se dio soldadura Que ocupo Seguetones Todo se los suministraba Al pie de la letra Y resulta que hice Una gran amistad con él Y un día veníamos para arriba Y un día veníamos para arriba Y me dice Yacón ¿Qué está haciendo usted en Amoni? ¿Cómo hace usted para trabajar con ese estúpido? Dice Con un señor así no se puede trabajar Dice Cuando usted no puede tener iniciativas con él Porque en cualquier momento lo manda para el carajo Y le digo Y el muchacho ya dice ¿A dónde me meto? Y yo estoy tranquilo aquí Porque ya Ya estoy fijo Y el sueldito no está tan malo Y eran 360 colones mensuales Y era buenísimo ya Imagínese Era buenísimo Bueno Lo cierto es que Me dice Vea Chacón Móntese algo Algo Para que salga de ahí Le digo ¿Cómo qué? Me dice Una raíz crínea Ningún hombre Lo dio libre Usted me lleva un saco ahí Y por desgracia se lo quemo O le hago alguna torta Y yo tengo que pagárselo Y un saco vale un montón de plata Le decía yo Ahora En este momento Entonces ¿Qué montamos? ¿Qué montamos? Y comenzaba a pensar Y me dice ¿A qué fábrica de jabón? No Esa es la suya Me dice Eso Con eso hace plata usted Dice Eso se llama Vender agua prensada Dice Tantemos para que vea Y Y Y ahí A mí me sonó también Yo dije A la pucha sí Por ahí sí Me parece bien Y Dice Hagamos una cosa Hagamos la fábrica Y que su familia La trabaje Y usted se queda Namorí Y no No renuncie A ver qué resultado De la fábrica Si da Si da avisos De que Usted puede vivir de eso Entonces Se Renuncia Y se pasa para la fábrica Sí Le resultó Porque ya el tiempo Nos venció Le resultó Sí o no Sí El proyecto Fue buenísimo Lo que no me resultó Fue que Montesillo Me quitó El producto Y no pudimos seguir Ok Para terminar Don José Ramón Chacón Clausura la empresa Y olvidó el proyecto Hoy en su pequeña finca En la Unión de San Pedro Vive Al fin su libertad Acariciando El agro Ha sido muy amable Chaconcito Este así Rápidamente Porque ya Ahora sí Del pie Ya no tenemos tiempo ¿Le teme a la muerte? Bueno Pues A uno le da Cierta cosa Pero Pero ya Es algo Seguro que tengo Y Entonces tengo que cuidarla Más bien A ver a qué hora llega Correcto Este Había enviudado ¿Verdad usted? Sí Sí Hace Ahora en noviembre Hace cumplir cuatro años Que ella murió Doña Telgibe Vargas Sí Vargas Hernández Que le ha hecho mucha falta Me decía Ah sí Lógico Claro Claro ¿Es religioso usted? Sí señor Sí Pero seguro muy malillo Porque no Es que No soy muy fanático Yo Perfecto El día que estoy Descansadillo Ahí cojo la Biblia Y leo Claro Interesante Interesante Chaconcito Ha sido muy amable Sinceramente Le agradecemos mucho La gentileza suya Haber sacado este ratito Este Muy amable Por habernos permitido Su hogar Aquí en La Unión de San Pedro En La Unión De San Pedro De Pérez Celadón Grata la conversación Y créame que Voy muy satisfecho Muchas gracias De haberlo visto Tiempo después Mi querido amigo Dios me lo bendiga Bueno El agradecido soy yo Por haber venido usted A visitarme Y hacerme esta entrevista Y gracias a Dios Todos tenemos historia Y todos deberían Ir al canal O venir O que usted vaya A sus casas Para dejar un buen Recuerdo Claro En archivos Así es Porque esto Esto puede llegar A servir A otras generaciones Así es Como así Con la Biblioteca Nacional Así es El profesor Vaya Estudie tal Tal actor Tal escritor Que Dios bendiga Sus hogares Gracias Muy buenas noches Tras las huellas De la historia